Fíjate si de alguna manera en tu vehículo vivienda te apetece hacer un... No sé, aunque tus invitados hagan una fiesta de traje con delicatessen, puedes hacerlo. Una fiesta de traje gourmet. Y no sé, no sé hasta qué punto has llegado a oír lo de la fiesta de traje. Es simplemente, tú invitas a la gente, ¿no? Y coge, quien sea coge, pues yo traje jamón, yo traje membrillo, yo traje, yo qué sé, lo que quieras, ¿no? O sea, alguna crema, algún licor, así, yo traje, yo traje, yo traje. Por eso te digo lo de la fiesta de traje en tu vehículo vivienda. Evidentemente, claro, quien vaya a tu casa, quien vaya a tu vehículo vivienda, claro, tiene que contar que... O quien diga, venga, lentejas, yo traje lentejas, o mira, pimientos de piquillo con carne, con marisco, con bacalao, alcachofas con marisco, con bogavante... Por eso te digo, aún así, claro, tú sabes lo que es el tamaño de tu vehículo vivienda. Claro, y se puede dar el caso que tengas la nevera bajo encimera. Claro, o sea, no puedes... Uy, los vinos, qué buena pinta tienen los vinos. Los vinos, mira, aquí tienes Riberas del Duero, o sea, es que me estoy dispersando con todo lo que te estoy enseñando, Navarra, Cataluña y Levante. Pero te digo, claro, tu nevera, si la tienes bajo encimera, no tiene para mucho. Luego, vale, platitos para ir poniendo las distintas delicates en bares, sí. Sí, los puedes poner. Tienes, mira, salsa pincho de pollo, salsa soja, salsa oriental, vamos. O sea, lo que tienes que decir a tus invitados, a lo que quiero ir, antes de R que te super y permiga dispersarme. Claro, se contengan a la hora de decir, llevar cosas a la fiesta de traje. Claro, evidentemente, sois cuatro o cinco, pues contar con que tenéis que coger cosas para cuatro o cinco, no para un regimiento. Mira, una cosa bastante curiosa que podéis llevar son los niyis. Pasteles de arroz glutinoso, ahora conocidos como mochi, son ofrendas religiosas tradicionales de Japón desde el año 794. Hoy en día es un pastel típico para celebrar el año nuevo. El espíritu de niyis es mantener la tradición, pero evolucionar, actualizar y fusionar nuevas combinaciones de sabores y texturas, mejorando la deliciosa experiencia de degustar un mochi. Y lástima que ahora no haya nada para decirte, bueno, sí. Estos son los niyis que te pueden recordar a los macarons. Tienes de mandarina, mango y maracuyá, chocolate blanco, vainilla, frambuesa rosa, fresa y sakura. Vamos, ya te digo, una fiesta de traje a todo tren con de productos delicatessen puedes, vamos, quedar fantásticamente, puedes quedar fenomenalmente incluso con estas cositas para golosear. Con estos chocolatitos. Con estas, con estas cositas. Pero bueno, que me apetecía compartir esto. Que me apetecía compartirte ahora que está el Espacio Gourmet Experience del Corte Inglés Tranquilo, para decirte, oye, que también puedes decir una fiesta de traje guay, una fiesta de traje fetén. Una fiesta de traje en la que puedes quedar estupend... Requete super hiper mega estupendísimamente bien. ¿Y qué te parece? O sea, si brindamos con un London número uno. Y nos vemos en el siguiente emplazamiento. Vale, nos vamos a llevar unos niggis. Y nos los llevamos al siguiente emplazamiento. On San Bayendo.